Este camión lleva más de 100 cadáveres sin identificar. Su fetido olor provocó quejas en un barrio de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco, en México. Las autoridades reubicaron el tráiler tras los reclamos. El camión refrigerador recorrió la ciudad con los cuerpos que no ocupieron en las morgues en la segunda ciudad mexicana, así que primero fue dejado en una bodega en el barrio Duraznera, donde los vecinos se quejaron por las moscas que generó. Luego lo trasladaron a un descampado a espaldas de otro barrio, donde comenzó a despedir olores fétidos. El lunes el tráiler era resguardado en un depósito de la Fiscalía tras las quejas de los vecinos. Estamos sumamente indignados y molestos por la situación que exhibe una gravísima indolencia, omisión y negligencia de distintas autoridades en el protocolo de actuación de personas fallecidas que no han sido reclamadas. Las autoridades explicaron que los cadáveres relacionados con los hechos violentos no pueden ser cremados. En lo que va del año se han registrado 1.600 homicidios dolosos en Jalisco. Las entidades se enfrentan problemas para almacenar y examinar el elevado número de cadáveres, producto de la creciente criminalidad.